¿Qué es la presidencia de la República? El marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y ambas propuestas se encuentran en el Congreso de la Unión. Se trata de asegurar el matrimonio igualitario en el país, como ya lo validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, lo que el presidente Enrique Peña Nieto propone es una modificación al artículo 4º constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la Corte de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonios sin discriminación alguna, incluidas las preferencias sexuales. Sin duda un tema que volverá a enfrentar a muchos. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche a Judit Vázquez, ella es activista por los derechos de la comunidad LGBTTI. Así es completo el nombre, ¿verdad? Así es. Así es. Gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias, Lolita, por la invitación. Muchas gracias. Recibo también al licenciado Luis Perelman, integrante de la Asamblea Constitutiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Gracias, Luis, por estar aquí. Un placer. Muchas gracias. También recibo a mi querido Rafa Ramírez. Él es activista por los derechos de la comunidad LGBTTI. ¿Cómo estás, mi Rafa? Muy bien, Lolita. Con el gusto de saludarte y estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Y estamos todos nosotros de plácemes. Estamos de plácemes porque una de las luchas que siempre hemos abanderado es la igualdad entre todos los mexicanos. No podemos seguir permitiendo que en México existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El pronunciamiento del presidente Enrique Peña ciertamente es algo que nos llena de gusto. Y yo lo digo de manera personal porque yo tengo muchos y muy queridos amigos de la comunidad. De tal suerte que esto que hoy parece ser ya se aterriza, esperemos que así suceda, porque para tener un cambio de constitución, pues ciertamente tienen que pasar por las dos cámaras, senadores y diputados, y después al resto de los congresos estatales para que se aprueben. ¿Crees que va a ser fácil o va a estar complicado para que le den el visto bueno, Rafa? Yo creo que es la euforia del momento, es la emoción de todos los que integramos el sector o la población LGBTTI en México. Pero sí creo que es el inicio, como lo platicábamos fuera de cámaras mis compañeros y un servidor, yo creo que es el inicio de todo el trabajo arduo que vamos a tener que hacer y vamos a seguir luchando para que se pueda dar. Yo no creo que va a ser una tarea fácil, aunque pareciese que ya es un camino adecuado y muy positivo para que estos derechos tengan ya cabida a nivel nacional. Sin lugar a dudas, Judit, esta no es una lucha únicamente de la comunidad. Habemos personas que somos heterosexuales y que también estamos totalmente a favor de esos derechos. México es un país todavía en muchas zonas homofóbico. ¿Cómo revertir esta cultura que ha estado en la sociedad durante muchísimos años? Un gran inicio es precisamente a través de las reformas de las leyes y en este caso de la Constitución. Este anuncio tiene que ver con una lucha de 38 años de un movimiento en México en donde muchos se quedaron en el camino y muchos otros seguimos en pie de lucha. Nunca fue fácil en México en el 2009, en la Ciudad de México, construimos ese derecho justamente de cara a la sociedad para recuperar la dignidad que nos ha sido negada. Es como la esencia de los derechos humanos. Así es. Reconocer la dignidad de las personas. Y bueno, esta es una consecuencia de todo ese trabajo de tantas personas, hombres y mujeres, periodistas, feministas, de otros movimientos sociales que se han unido justamente en esta lucha por el reconocimiento de la dignidad del ser humano. Sin embargo, las mentalidades no cambian por decreto. Eso es una realidad. ¿Cómo afrontar esta situación que me imagino pues deben de haber cualquier cantidad de quejas ahí en el CONAPRED en relación a este tipo de actitudes homofóbicas que por desgracia siguen muy presentes en el país? Sí, el CONAPRED ha sido el que ha recibido la mayoría de las quejas y siempre ha hecho noticia porque la gente no se espera que haya gente, que haya personas que pongan una queja. Pero ha habido ya años también de conciliación, de trabajo, de talleres, de comunicación, de ejemplos de avance con empresas, con instituciones, con gobierno también que ha habido quejas. Y en ese sentido hay bastante experiencia. Y al CONAPRED le toca justamente las políticas de todo el gobierno asegurar que todo el gobierno cumpla con la ley. Y la ley hoy, desde el 2001, ratificada en 2010, no se puede discriminar incluyendo por temas de preferencia. Se está prohibido y todo mundo tiene que ajustarse a esta disposición. Ya la Suprema Corte lo ratificó y entonces en ese sentido se está cumpliendo la ley, lo cual complace al CONAPRED. Hay estados como por ejemplo el estado de Guerrero, en donde ciertamente hay una cantidad impresionante de gays, esa es la verdad. Y sin embargo es uno de los estados más homofóbicos. Y los hago a colación porque tú tendrás muy presente, mi querido Rafa, el caso de un chico que en Chilpancingo, en el centro de la ciudad, de la capital del estado, fue asesinado a pedradas, como si estuviéramos viviendo en la época de Cristo. Es decir, simple y sencillamente porque se trataba de un chico gay en esta época. No estoy hablando de hace algunos años. ¿Esto qué es lo que nos indica? Pues ciertamente que el cambio de mentalidad tiene que ser a fondo y en serio. Porque mientras nada más hagamos las cosas por encimita, vuelvo y repito, las mentalidades no se cambian por decreto y no se cambian por una ley. Se cambian con el deseo y la voluntad de ir evolucionando y entendiendo una realidad que me parece profundamente injusto, que se culpabilice y se responsabilice a un sector de la sociedad sobre una situación en donde ellos no escogieron ser lo que ellos son. Como yo tampoco escogí ser heterosexual. Y además no constituye ninguna enfermedad, ningún delito. Es absolutamente parte de la dignidad, de la forma de amar, ya lo dicen varios países. Apenas estamos entendiendo lo así. Al contrario, lo que sí, incluso si nos damos cuenta que nuestra forma de hablar, no tenemos palabras para hablar bien de estas personas. Si pregunto sinónimos o expresiones, la gente se sabe decenas. Y les pregunto cuántas son positivas. No, todas despectivas. Todas, pero eso es lo que sabemos como sociedad. Claro. Apenas estamos empezando a decir, a Juan le gusta Pedro. Sí, claro. Juan y Pedro son novios. Sí. Eso no lo podíamos, no entraba en nuestro vocabulario y no nos atrevíamos a decírselo, a que lo entendieran niños. Desde niña, hoy estamos apenas empezando a revertir que se trata del amor y no se vale ningún tipo de violencia. Ese es el nuevo paradigma que desgraciadamente estamos apenas aprendiendo. Hombre, no vayamos más lejos. Ves tú algún espectacular donde están dos chavos dándose un beso y hacen un escándalo. Asusta más. No, bueno, qué barbaridad, es una cosa terrible, es la negación a la realidad, la negación a un hecho contundente de los que todos formamos parte en esta sociedad. Así como hemos aprendido las historias desde chicos de ogros, todavía parece que sigue siendo el ogro que en realidad nunca lo fue y no lo es. Ahora, si hay personas que atentan contra otras, que abusan, que cometen algún crimen, sea quien sea, no se vale y tiene que ser detenido y castigado, sea cual sea su orientación sexual. Pero hoy estamos demonizando únicamente por quienes son desde niños que identifican, entre comillas, al maricón de la clase. Y lo hacen solamente por quien parece, aunque no lo sea, le toca toda la violencia. Todo el bullying. Y todo el bullying. Y además, como piñata, se vale y hay que pegarle porque se está saliendo el lugar. Está atentando, entre comillas, normas de cómo deben ser las personas. Repito mi pregunta, señores. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? ¿Qué hace Rafa? Es que aquí, al final de cuentas, Lolita, nos ha hablado N veces. Bueno, qué barbaridad. Hasta la sociedad, Lolita. En efecto, aquí es, uno, reeducar a la sociedad adulta y educar a la sociedad joven, a los niños, a los adolescentes, en materia de respeto. Que entiendan que somos iguales, no somos personas especiales ni diferentes, porque hace un momento decíamos igual. No, no es una enfermedad, no, pues si fuera una enfermedad, entonces estaríamos todos incapacitados y nos la pasaríamos en nuestra casa percibiendo nuestro sueldo. O hospitalizados. No, pero recibiendo nuestro sueldo porque estamos incapacitados, ¿no? Entonces, no, la gente debe entender de la existencia y de la valía de este sector y al final del día entender que somos ciudadanos como los demás. Que lo que hagamos en la intimidad de nuestras sábanas, de nuestro cuarto, de nuestras habitaciones, no afecte nada en nuestro día a día, en lo laboral, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo intelectual. Es decir, somos ciudadanos exactamente igual a los demás y, como bien lo decía Luis Perelman, el amor es lo único que puede ser diferente a lo heterosexual, evidentemente, pero de ahí no hay nada más. Yo creo que la educación y la reeducación son los valores básicos o primordiales que pueden cambiar todo este paradigma y este fenómeno de homofobia contra este sector. Yo creo que también los medios de comunicación han jugado un papel importante en esto, en un caso y en el otro. Yo me acuerdo cuando era niña, jovencita, la manera de caricaturizar al gay, necesariamente era el maquillista, era el peinador, era la jotita, como muchas veces se refieren a estos chicos. Y no porque fueran malos los oficios, ¿eh? No, muy de mujer, pero siempre tendiendo a ridiculizar el papel del gay, ¿no? Afortunadamente hemos evolucionado en ese sentido en la televisión mexicana. Todavía falta mucho. Creo que cada día tenemos menos este tipo de expresiones, ¿verdad? Porque estamos viendo en contra de lo que es parte de nuestra sociedad, parte de nosotros. Tú dices bien que no por la declaración la realidad va a cambiar y tienes toda la razón, pero es un gran principio. Sin duda. Es un marco jurídico que nos proteja, que garantice nuestros derechos, es un buen principio. En la Ciudad de México tenemos 7159 familias consolidadas con derechos que siguen luchando, ¿no? Creo que un gran principio es este pronunciamiento, pero la gente también tiene que conocer sus derechos para saber ejercerlos. Para hacerlos valer. ¿Cómo hacerle? Loli y yo en el 2010 iniciamos la batalla para garantizar la seguridad social. Los matrimonios tardan 15 minutos en el registro, nosotros tardamos 9 meses. Sí, claro. Y abrimos, fue la punta de la lanza para que la gente siguiera, hasta que siguiera ejerciendo sus derechos. Sí, porque además en el Issste y en el Seguro Social no estaban dando el servicio médico, a pesar de que estaban casadas. Y todavía tenemos dificultades para garantizar algunos derechos, que seguimos peleando. Tenemos casos de personas que están peleando por la pensión, peleando por el reconocimiento de la patria potestad, o la potestad de tener el derecho de tomar las decisiones por su pareja. De tutela, exactamente. Y me parece que todavía faltan muchos. Lo interesante del encuentro de hace dos días, de hace un par de días, fue precisamente haber tenido presentes a los titulares de las Secretarías de Educación, al titular de Salud. Esas personas son verdaderamente importantes. Sin duda. Al director del Instituto Mexicano de Seguro Social, a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De LISTE. Porque ellos representan al Estado. Claro. Los derechos humanos están obligados para el Estado. Así es que este marco jurídico que va a proteger y garantizar nuestros derechos es el gran principio. Y lo demás nos toca indudablemente a la sociedad. A todos. Con el cuerpo, con nuestra realidad. Hace 13 años que Loli y yo comenzamos a vivir juntas, yo por supuesto que tenía pánico ese ícono social. Y entonces caminábamos tomadas de la mano y yo la soltaba con un estornudo, con un pretexto, hasta que me dijo, oye, ¿eres de closet? No puede ser, ¿no? Y me decía con mucha certeza, oye, es que tú tienes el mismo derecho que cualquiera de los que está aquí, ¿no? ¿Y cuándo vamos a educar a la sociedad si las lesbianas y los homosexuales solo se besan en su casa, detrás de cuatro paredes, escondidas, ¿no? Porque precisamente tenemos el miedo a la violencia, al rechazo, a los comentarios homofóbicos, ¿no? Y la realidad es que ha ido cambiando. La Ciudad de México fue la puerta que abrió a toda la República, la posibilidad. Y cuando yo tenía 15 años, cuando yo me asumí como lesbiana, evidentemente no había ni dónde ir. Yo creí que era la única lesbiana en el país y después descubrí que era un movimiento inmenso y hoy, después de 30 años, la realidad ha cambiado y puedes ver a lesbianas y homosexuales tomados de la mano en cualquier lugar, en cualquier colonia, no solamente en ese coto que se llama Zona Rosa, que por muchos años fue un lugar muy icónico para nuestra comunidad. Sin embargo, hemos tomado la ciudad y hemos empezado a tomar el país, pero tenemos que tomar conciencia de nuestra dignidad, de nuestros derechos, aprender a ejercer esa ciudadanía y defendiendo lo que nos pertenece. Y tener todos exactamente los mismos derechos, porque justamente de eso se trata. Y bueno, desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos tiene una mujer en la historia. Maya Ling nació un 5 de octubre de 1959 en Atenas, Ohio, de descendencia china. Se graduó en la Universidad de Yale en arquitectura y escultura. Durante su mayoría de edad participó y ganó un concurso para el diseño de un memorial conmemorativo de los veteranos de la guerra en Vietnam. El diseño se convirtió en una pared gigantesca de granito negro, bien pulido, con el nombre inscrito de 58,195 soldados que se perdieron o que murieron en Vietnam. El memorial, situado en Washington, se dedicó en 1982, en el Día de los Veteranos, y se conoce simplemente como la pared. En 1988, Maya diseñó un monumento para el Movimiento del Sur por los Derechos Civiles, el Southern Poverty Law Center, organismo que, fundado en 1971, clasificó en el 2012 a 1,007 grupos como organizaciones dedicadas a promover el odio. Fue inaugurado en noviembre de 1989 en Montgomery, Alabama. El monumento es una pared curva de granito negro en el que Maya parafraseó las palabras que aparecen en el libro de Amos y que Martin Luther King Jr. utilizó en su discurso, Tengo un sueño, I have a dream, hasta que la justicia no caiga como las aguas y los derechos como una poderosa corriente. El monumento contiene los eventos y fechas importantes en la historia del Movimiento de los Derechos Civiles y los nombres de las 40 personas que se dedicaron a este movimiento. Una película que honra a esta notable figura de la arquitectura, titulada Maya Lin, una poderosa y clara visión creada en 1995, ganó el Oscar por el Mejor Documental en el mismo año. Maya Lin pertenece, sin lugar a dudas, al selecto grupo de mujeres en la historia. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Maya Lin. Muchísimas gracias por haber estado conmigo esta noche. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Gracias.